Bueno, Portale era un tipo bien particular, era encantador, bueno para la talla, carismático, galancete, muy galán. Era un tipo interesante, inteligente, con una capacidad para la broma, el sarcasmo, muy agudo, era un tipo bien especial, muy particular. Durante esos años y con su capacidad, con su inteligencia y su capacidad de oratoria, fue convenciendo a la oligarquía chilena que era un personaje político que podría ser relevante en el futuro. Y Portale durante esos años empieza a interesarse en la política, no en los términos republicanos o en los términos que nosotros entendemos, no que la política es para ordenar la sociedad, para un mejor vivir, qué sé yo, sino interesarse en la política como un campo apropiado para el fomento de la producción y de la economía. Es decir, la política para estabilizar el lugar, cosa de poder desarrollar tranquilamente la economía, los negocios, las importaciones y las exportaciones. Ahí empieza a generarse esta idea en el corazón de un Diego Portales que iba poco a poco convirtiéndose en un personaje dentro del mundo santiaguino, poscolonia. Dentro de estas contradicciones que ya mencionabas hace algún rato, es cierto que prohíbe la vida carnavalesca, ¿no? O las celebraciones, la fiestoca, pero al tipo le gustaba irse de prostíbulo a prostíbulo, ¿no? Sí, claro. Y no lo sacaba nadie. Claro, es que ahí viene la etapa que comentaba al principio. Cuando finalmente la oligarquía chilena decide que hay que sacar a todos estos pipiolos, ¿no? Que es como que hoy día dijéramos a todos estos rojos liberales, a todos estos comunistas de porquería. Y luego de la batalla del Ircay, en 1829, termina tomando el gobierno, claro, Portales tomó un puesto determinante, un puesto en algunos momentos y en algunos casos más importante, incluso que el de presidente de la república. Él en 1930, o sea, 1830, es nombrado ministro del interior, del exterior y de marina de guerra. Era un super ministro. Ahí lo vemos en pantalla con el uniforme de ministro de guerra. Es una persona poderosísima. Peligrosamente poderosa. Peligrosamente poderosa. Ahí parte el mito que da lo mismo el presidente, el que mueve los hilos por detrás, el ventríloco, es Portales. En este caso, sí. El que mueve los hilos. Él es muy importante. No tanto como, no creo como para decir que es el gran titiritero, pero sí es un tipo con mucho poder. Portales en el ejercicio del ministerio del interior es el que ordena persecuciones, ordena exilios, ordena relegamiento a la isla de Juan Fernández, por ejemplo, que se llamaba más afuera en esa época, el archipiélago, perdón, de Robinson Crusoe. Bueno, él ordena torturas, él repone una cantidad de castigos e impone un terror judicial que había desaparecido en gran medida del escenario chileno. El escenario colonial era de mucha atrocidad, mucho terror, ¿me fijáis? Pero llegaba la independencia, los valores de igualdad de los próceres de la república, esto había ido en retroceso, sobre todo durante ese periodo que se llama de anarquía, o que le llaman de anarquía en el colegio. Después de O'Higgins y Portales, o José Joaquín Prieto, ¿te fijáis? Entonces, él retoma, porque en el fondo lo que hace Portales, y esto hay que decirlo con todas sus letras, es retomar el orden colonial para Chile. La oligarquía chilena estaba feliz en la colonia, feliz porque había un ordenamiento vertical, nosotros mandamos, nosotros tenemos la economía, nosotros... El pueblo aplastado. Exacto, allá abajo no me vengan conatados, no me vengan a revolver el gallinero. Y lo que hace técnicamente esos gobiernos, con José Joaquín Prieto y Portales, es restituir un poco el orden colonial, disfrazado de república, porque eso no era una república, sin duda no era una república. Un presidente, como te digo, que era capaz de prácticamente reelegirse, prácticamente por ciertos mecanismos, elegir a la gente en el Congreso, elegir a todos los intendentes gobernadores sin que nadie le pusiera contrapeso. Era un gallo que gobernaba, un monarca, que gobernaba 10 años a su arbitrio. ¡10 años! ¿Podríamos considerarlo un dictador de facto, un tirano? Claro, hay definiciones para cada uno de esos términos, pero para que se entienda, uno podría decir que eran dictadores. Y Portales, de alguna manera, también tuvo un ejercicio dictatorial con sus leyes. Llegó un momento en que dictó leyes que eran tan atroces como las que se estaba planteando hoy día, ¿no? De que tú podías ser detenido sin que hubiera lesiones o lesiones probatorias de por medio. Y en ese caso también hubo una ley muy terrible que aprobó Portales, que era que cualquiera que fuera sorprendido, cualquiera que tratara de escapar, que hubiera estado involucrado en motines contra el gobierno, y que tratara de escapar, podía ser fusilado en el acto, sin juicio de por medio. Eso daba pie a que pudiera ir a matar a cualquiera. Ley de fuga, arráncate, pum, te disparo. Y en ese ejercicio, bajo esa ley, que es dictatorial, o sea, sin duda, no tiene apoyo en ninguna constitución decente, murió muchísima gente. Portales restituyó cosas tan atroces como los latigazos públicos. ¿Latigazos públicos? Latigazos públicos. Estamos hablando de una república, o sea, un país que quería tener una república moderna. Claro. Restituyó cosas, y esto es bien curioso, ¿eh? En nombre de bajar la criminalidad. ¿Te suena, no? La criminalidad fue otro de los conceptos importantes durante la década de los 20 que exprimió la oligarquía para aplastar estos movimientos liberales. Vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos descubriendo cuáles fueron los niveles de crueldad del Diego Portales que empezamos a conocer quizás como nunca antes. Alto y seguimos. Mentiras verdaderas acá en la red. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!